Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anita, este es el canal de Anipil y hoy me veis en otra localización porque me he levantado con ganas de hacer un vlog hace un montón que no hacía uno y bueno va a ser simplemente un vlog de comida, de que como en un día que es un vídeo que me gusta muchísimo ver pero no sé por qué nunca hago aquí en el canal así que vamos a ello, voy con el desayuno bueno pues vamos con el desayuno, ya estoy en la cocina y os voy a contar lo que voy a hacer últimamente me estoy haciendo los bolsos estos de frutas y bueno cereales, leche, yogur estos que quedan muy monos y la verdad que están muy bien porque combinas un montón de combinas lácteos, combinas fruta, combinas cereales, o sea que creo que es un desayuno muy completo así y además está buenísimo, o sea lo podéis hacer mono como lo voy a hacer yo para daros una idea por si lo queréis poner mono pero si no pues lo mezcláis todo como normal de toda la vida bueno yo lo que uso como veis es muesli con chocolate para ponerle por encima no sé qué marca es porque tiro la caja entonces creo, me parece que era cruesli me parece pero no estoy segura luego tengo por aquí fresitas que me encantan pero bueno que esto le podéis poner la fruta que queráis y yo utilizo este yogur ecológico de pastorez que bueno tampoco tiene que ser ecológico pero estos de pastorez así en formato grande me gustan un montón para hacer este tipo de cosas ya tengo aquí las fresas con el yogur en el vaso de la batidora y le voy a echar un chorrín de miel para que esté un poquito dulce y bueno como veis ya estaría mirad que buena pinta y que rico está esto así que voy a desayunar ha llegado la hora de comer hoy me veis en mi habitación porque estoy trabajando desde casa que ya me tocaba que llevaba toda la semana afuera y hoy por fin ya desde casa y nada para comer como no tengo tiempo porque no voy a ponerme ahora a hacer la comida pues lo que hago es utilizar tuppers de Wetaka que ya os los he enseñado mil veces por Instagram creo que por aquí también y son tuppers a domicilio que te mandan todos los de la semana bueno los que quieras pedir yo pido uno para cada día de la semana o sea de lunes a jueves el viernes ya cocino yo porque ya ahí sí que acabo a la hora de comer y entonces no me importa cocinar hoy tengo lasaña que es uno de mis platos preferidos de Wetaka y lo que hago es calentarla al horno cuando estoy en casa porque así queda mucho mejor bueno como os digo tengo ahí mis tuppers que estos son los que me quedan que esta semana me quedan bastantes porque como está afuera le he puesto un poco de parmesano por encima que me encanta el queso y vamos al horno la dejo un ratito como 15 minutos o algo así pero pues ya está hecha la lasaña mirad que pintaza y mirad que cantidad que claro no podré con ella porque creo que ponía que eran 500 gramos o sea medio kilo de lasaña ya he comido estaba súper buena la lasaña y ahora me voy a tomar de postre una mandarina porque estoy llena he terminado de trabajar estoy otra vez en la cocina porque voy a preparar ya la cena o sea es por la tarde son las 6 pero bueno ya he dicho voy a dejar la cena hecha y así una cosa menos bueno que sepáis que la receta la empecé ayer porque no tenía pensado que iba a grabar entonces no grabé lo que es el adobo de la carne mis vecinos están dando martillazos que bien bueno que eso que ayer adobé la carne y la he dejado todo el día bueno toda la noche de ayer y todo el día en la nevera y eso no os lo he grabado pero bueno os digo como se hace como os he dicho aquí tengo la carne adobada que en este caso ay señor porque no dejan de dar martillazos bueno que en este caso es conejo igual en las de fuera os resulta un poco raro pero bueno si en España es muy típico comer conejo conejo al ajillo la paella también lleva conejo el caso es que aquí lo tengo en adobo ya os digo que lo hice ayer y le he hecho un adobo con aceite, vinagre ajitos pimentón pimienta laurel tomillo se me olvida algo romero una guindilla cayena y yo creo que ya está bueno creo que lo he dicho todo de todas formas os lo dejo en la cajita de información no sea que me haya dejado algo si no os gusta el conejo pues lo podéis hacer con otra carne seguramente con pollo con aritas de pollo pues salga también muy bueno yo voy a utilizar una olla que esto fue el descubrimiento de mi amiga Ana que se la llevó a la casa rural creo que no se ha hablado de ella y bueno es una olla de cocción lenta y desde entonces hago mil cosas ahí porque es maravillosa os la voy a enseñar porque yo no sabía de su existencia hasta que me la enseñó esta amiga mirad es este aparato de aquí que es un poco grande pero bueno no pesa nada y bueno la compré en Amazon es de la marca Crosspot pero bueno hay otras marcas y la comida se hace pues tipo como las abuelas durante muchas horas entonces queda la carne muy tierna los guisos muy sabrosos esta que yo tengo se puede poner en el recipiente o sea esto es simplemente una olla que es un recipiente que se saca y esto se puede poner al horno se puede poner en la nevera se puede poner en el microondas y también se puede poner en la vitro el tema porque no hago directamente aquí el conejo porque primero antes de meterlo aquí lo voy a saltear y aquí como este diámetro no es muy grande pues tardo el doble lo tengo que hacer como en dos tandas entonces lo voy a hacer aquí en una sartén más grande y así tardo un metro esto no es colaboración ni nada pero os lo digo porque a mí me ha resultado muy útil así que os dejo el link en la cajita de información de la que yo tengo por si os interesa bueno pues aquí tengo el conejo que como veis mirad que buena pinta que está doradito y lo meto ya todo en el cacharro luego tiene un temporizador y lo voy a poner tres horas se me olvidaba esto lo que ha sobrado del adobo también se lo echáis por encima para que se quede con la salsita lo tapo durante tres horas y ya veréis con que buena pinta sale esto bueno huele de bien ya me veis en pijama y voy a ver que tal está el conejo que ya debería haber acabado mirad que pintaza tiene ay que se empaña la cámara voy a ponerlo en un plato y así os lo enseño ella pues esta es la cenita me he puesto un poco de ensalada con aceitunas y cebolla y luego una patata asada que tenía de ayer y el conejito así que me voy a hacer hoy y bueno ya despido aquí el vídeo de que como en un día o vlog no lo sé muy bien como llamarlo espero que os haya gustado si es así no os olvidéis de darme un like dejadme en comentarios si os ha gustado este vídeo y queréis que haga más de este tipo y si sois nuevos que no se os olvide de suscribiros por aquí abajo y que nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!